Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a quienes nos acompañan aquí en el auditorio del Instituto de Geografía y a quienes nos siguen en línea por nuestro streaming y por nuestro canal de YouTube en esta sesión del Fórum del Instituto de Geografía de la UNAM. En esta ocasión vamos a tener una conferencia que se ha armado a partir de un proyecto, un proyecto CONACYT y este proyecto tiene algunos resultados muy interesantes con muchas aplicaciones para utilizar datos de percepción remota en distintas aplicaciones territoriales. La conferencia se titula Vístase Plataforma Nacional en Línea para Visualizar Modelos Climáticos y Observaciones Satelitales y quienes nos van a platicar de este proyecto es el doctor Estefan Couturier el maestro Javier Osorno Covarrubias y el ingeniero en computación Iván Martínez Azueta quienes colaboraron también con el doctor Víctor Magaña del Departamento de Geografía Física. Me voy a permitir nada más para iniciar esta conversación dar lectura a la semblanza de los participantes quienes nos van a presentar el proyecto Vístase y primero voy a hablar del doctor Estefan Couturier quien recibió el título de doctor en 2007 en geografía por parte de la UNAM y también un título de doctor en percepción remota de la biosfera por parte de la Universidad de Toulouse 3 en Francia. Ha trabajado en Singapur, en Indonesia y en México principalmente sobre aplicaciones ambientales de la percepción remota para evaluar riesgos de propagación de incendios en bosques tropicales para evaluar la calidad de agua en cuencas afectadas por alta deforestación y evaluar la confiabilidad de cartografía de usos de suelo y cobertura vegetal en ambientes dinámicos. Participó en el diseño y la elaboración de visualizadores en línea de cartografía e imágenes satelitales. Un especial interés suyo es contribuir a representaciones del cambio socioambiental global y actualmente es investigador titular del Laboratorio de Análisis Geoespacial, LAGE del Instituto de Geografía. Gracias Estefan. También vamos a platicar un poco del trabajo del maestro Francisco Javier Osorno Covarrubias, quien es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Ciencias de la Computación por la Fundación Arturo Rosenbluth. Es diplomado en Estadística por el ITAM y en Desarrollo de Sistemas con Linux por la UNAM. Es especialista en temas de cartografía web e infraestructuras de datos espaciales. Entre su producción científica del último año destacan tres artículos presentados en revistas indexadas y es coautor de tres mapas interactivos presentados en revistas de cartografía. Es editor de cartografía web de la revista internacional Terra Digitalis de la UNAM, a la cual invitamos a todos a enviar sus colaboraciones en cartografía. Es también autor de las ediciones digitales de dos libros emblemáticos del IGG, los libros Geografía de México y el Atlas de la Región del Volcán Chichonal. Trabaja en el Laboratorio de Análisis Geoespacial del Instituto de Geografía y ha estado a cargo o participado en el diseño, implementación y operación de varias infraestructuras digitales para la difusión de producción científica y cartográfica del instituto y es profesor titular de las materias de cibercartografía y tecnología CIG. Y también va a colaborar con ellos en la presentación de Vístase, el ingeniero en computación Iván Martínez Azueta, quien es estudiante de maestría en el posgrado en geografía, bajo la dirección del maestro Francisco Javier Osorno. Pues muchas gracias y pues estamos atentos a la plática que se ve súper interesante. Creo que me pongo allá de una vez. Buenas tardes. Si hoy les queremos presentar una plataforma en línea que se llama Vístase, es una plataforma que permite visualizar tanto imágenes satelitales como modelos climáticos y una característica, digamos, sin precedente en el país, es que para estas variables climáticas, o sea, permite visualizar variables climáticas en formato raster que son resultado de modelos numéricos atmosféricos, ¿sí? Esa es una de las características ahí sobresalientes de la plataforma Vístase. Haremos una descripción sistematizada de su infraestructura que hay detrás de la plataforma, de las funcionalidades del visualizador antes de llegar a navegar en esta plataforma en línea. Los ponentes de esta presentación hoy íbamos a ser, bueno, Javier Osorno, yo y Víctor Magaña. Sin embargo, el doctor Víctor Magaña está por salir de salida a campo y no pudo asistir hoy. Pero, en realidad, los que realizamos la plataforma somos un equipo de nueve personas, incluyendo ocho académicos del Instituto de Geografía. La plataforma nace a raíz de un proyecto de fondo sectorial, Conacyt Inegi, cuya meta era poner a disposición del Inegi una plataforma que permitiera difundir información confiable en materia de clima, como también en materia de contaminación atmosférica. Y esta plataforma tiene como fin estar incorporada en el mapa digital de México que maneja el Inegi. Se trata, o sea, tuvo varios objetivos particulares este proyecto. Entonces, un primer punto es que es una ID, es una infraestructura de datos espaciales. Y esta ID pretende insertarse, de hecho, ya formalmente está inserta en la red GEOS, que es una red internacional científica, que es el Global Earth Observation System of Systems, que pretende rendir servicios a la sociedad en diferentes ámbitos desde varios países. O sea, es una colaboración que permite a que los varios países que pertenecen a esa red se refuercen en ciertos servicios. Un servicio muy fuerte de esta red es referente a la prevención y mitigación de desastres. También, pues, su vocación es servir para la administración pública, vía el portal del Inegi y, en específico, hacia el público en general, en términos de educación y de concientización del público en general, pero también para los sectores agropecuarios y pesqueros. Esta plataforma, un punto 2 de esta plataforma, es la elaboración de los metadatos, que fue un ejercicio particularmente importante aquí en el Instituto de Geografía, ya que dio lugar a la elaboración de los metadatos con estándares internacionales, a los cuales suscribe el Inegi, de la casi totalidad de las imágenes satelitales que se adquirieron vía la estación de recepción aquí que tenemos en el Instituto de Geografía. Entonces, fue un paso importante, ya que anteriormente solamente teníamos un metadato interno, podríamos decir, de estas imágenes satelitales, que finalmente se limitaba a una descripción técnica de los rasters que teníamos. Entonces, ahora realmente lo tenemos como compatibles con estándares internacionales para la descripción de las variables satelitales que teníamos en nuestro acervo. Un punto 3 es el ofrecimiento de servicios OGC que permite el acceso a la información de la plataforma vía, pues, sistemas de información geográfica instalados en computadores personales y accediendo a Internet o vía Google Earth. Veremos más adelante la ilustración de eso. Un punto 4 es la plataforma geospacial, la visualización misma de esta información que también nos ocupó bastante para la duración del proyecto. Y se trata, en particular, de un visualizador dinámico, lo que también es un rasgo sin precedentes para las variables climáticas, digamos, es un rasgo sin precedentes para el país, para visualizar variables climáticas, ya que otros esfuerzos anteriores, como es el Atlas Digital Climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera, es una visualización esencialmente estática, aun cuando la visualización de este Atlas permite el acceso a una información más general, o sea, tal vez más diversa que nuestra plataforma. Y finalmente, un punto 5, que es una documentación para la transferencia tecnológica que implica este tipo de proyecto. Nos dijo Inegi que era el primer proyecto que incluía esa característica de que después del proyecto se iba a transferir la plataforma realizada a su sistema en línea, que anteriormente en estos proyectos sectoriales no había habido esa oportunidad. Entonces, también es un rasgo importante del proyecto y entonces hicimos ahí una documentación exhaustiva respecto de la transferencia. Finalmente, una característica importante del proyecto fue que, de cierta forma, fue multidisciplinario porque involucró la interacción entre tres grupos de trabajo adentro del Instituto de Geografía. un grupo de geoinformática, un grupo de climatología y un grupo de percepción remota. Ok. El conjunto de modelos y variables que presenta la plataforma, antes de pasar a la descripción de la infraestructura de esta plataforma, son variables satelitales. Ahí pongo una lista de estas variables satelitales. Están los modelos climáticos derivados de una asimilación de datos tipo Cresman. Eso a nivel nacional y Valle de México incluye las variables climáticas principales que son la precipitación, la temperatura mínima y la temperatura máxima. También incluye pronósticos meteorológicos a 48 horas cada hora. O sea, se puede visualizar. Es lo que veremos en la sesión de ilustración de esta plataforma en línea. Incluye índices agroclimáticos y algunas variables de contaminación atmosférica. Y es ahora que nos vamos a detallar tantito la infraestructura de esta plataforma. Y aquí cedo la palabra a Javier Osor. Gracias. 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 Un poco para saber qué es lo que hay atrás de esta infraestructura. Vamos a revisar los componentes de ella. Sí. Primero, tenemos un flujo abundante de datos. Esto ya había ocurrido desde hace mucho tiempo hay antenas acá en el instituto. Y, digamos, quizás el aporte que... Uno de los aportes es que... ...la infraestructura de hardware y software. Entonces, para manejar estos volúmenes... ...tenemos... ...que adquirimos... ...servicios de virtualización. Y, por supuesto, también se necesita una infraestructura de red. Pues, entonces, lo que nosotros hicimos, se monta el trabajo previo de la infraestructura de red. Aquí está Marco para que lleva años trabajando en estos asuntos. Entonces, por supuesto, este... ...hace falta este piso básico de datos. Lo que tenemos es una primera capa de software, que son los servicios de virtualización. Bueno, primero, de administración de los recursos de espacio, que son este... ...que se necesita muchísimo espacio. Aquí eran 30 teras. Pero ahora ya están manejando como 100 teras, ¿no? En la nota. Bueno, entonces, se necesita organizar los volúmenes. Establecer máquinas virtuales. Y esta es una... ...está simplificado. Están los dos servidores. Todo esto está controlado con el software de virtualización. Encima de esta infraestructura ponemos... ...mágenes virtuales donde tenemos los servidores de mapas, los servidores de datos. ...y esto se refleja en máquinas virtualizadas. Aquí ya tenemos el sistema operativo. Entonces, todo esto es la... ... Y por otro lado, tenemos aplicaciones. Estas son las... ...digamos, es una capa de servicios estandarizados. Y sobre esta capa de servicios estandarizados, hay aplicaciones a la medida, como el visualizador este dinámico, que nos vamos a ver más adelante. Ok, entonces, con estas características, lo que vamos a hacer es ofrecer servicios, y de manera que uno se puede conectar desde... ...un sí, por ejemplo... ...sí, me oí. Perdón. Se puede uno conectar desde QGIS o desde ARGIS. Y además, también estamos trabajando con INEGI en una IDE colaborativa. Ahorita les voy a mostrar cómo se conecta uno desde QGIS. Un saludo. ... ... Gracias. en el trasfondo, son servicios de GeoServer, ahí están las capas de GeoServer, y aquí tenemos una conexión desde este... Para los que están familiarizados con QGIS, lo único que tienen que hacer es acceder a las conexiones WMS, y ponen la url que es vistac.unam y gg.unam.mx y se conectan al servicio. Entonces aquí, aquí estamos viendo atrás, es una conexión a estos datos de temperatura máxima, y las conexiones aquí es donde definen la conexión www.igg.unam.mx Entonces, es una forma de conectarse, la otra forma de conectarse es a través de... de Google Earth, perdón. Aquí tiene la conexión, es este... una imagen de precipitación mensual acumulada. Y otra ventaja de las estructuras de datos subyacentes que estamos utilizando es que podemos hacer cubos de manera muy fácil y después utilizar estos cubos para visualizar procesos dinámicos. aquí lo que estamos viendo es la precipitación mensual acumulada desde 1979 hasta el 2011. Entonces, es una forma sintética de poder apreciar el contenido de estos cubos de datos. cubos de información. Y simplemente para 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 la innovación que estamos integrando aquí es que nos digamos en otros proyectos similares como es el proyecto Unidadmos no habían usado este tipo de estructuras de datos que son este los cubos que son la NASA que son los este estructuras netcdf y otro tipo de estructura es este son secuencias imágenes que tienen una componente temporal y una parte muy importante es la extensión de datos que estamos utilizando es todo eso debe estar apropiadamente documentado para que los usuarios puedan saber cuáles son las características y limitaciones de los acervos y digamos la extensión y el volumen de los datos resultantes entonces todo eso está documentado a través de metadatos y finalmente este trabajo lo compartimos con el Inegi a través de manual muy detallado y también lo presentamos en un congreso en Bogor un congreso de percepción remota un congreso internacional de modo que también está disponible a través de Google leer pueden ustedes encontrar este el artículo donde se tema con toda detalle pues entonces aquí regresamos con Estefano presidente simplemente para pasar a las funcionalidades de la plataforma que luego ilustraremos aquí con Iván Martínez. Incluye la selección y el despliegue de variables e índices agroclimáticos. También la consulta de los valores reales de los datos a nivel píxel. Eso se puede hacer ahí con el visualizador. Incluye la descarga de imágenes e índices. O sea, son datos libres que se pueden descargar y utilizar. Y luego algunas funcionalidades ya más avanzadas, como unas gráficas que se pueden obtener desde la base de datos de las estaciones de contaminación ambiental. También gráficas de promedio mensual de variables climáticas en una región que uno selecciona en la plataforma. Aunque esta funcionalidad está en proceso de conversión en términos de lenguaje desde PHP a Python. Entonces, actualmente no está disponible el punto 5. Y finalmente la visualización de transiciones animadas de variables en el tiempo, lo que nos permite tener una visualización sintética de una tendencia climática. Entonces, eso es lo que les propongo que vayamos ilustrando. Les dejo simplemente con esta impresión para empezar y luego lo veremos navegando en la plataforma justo después. Entonces, es finalmente lo que aparece, como aparece el visualizador de la plataforma VistaC, con la posibilidad de selección en la parte superior izquierda, y la posibilidad de selección entre los grupos de variables climáticas, incluye variables atmosféricas, variables de la superficie terrestre, variables del océano, en el caso de las variables satelitales. También la consulta de datos originales, o sea, los valores de los píxeles. Aquí tenemos como un icono que permite visualizar, como en un SIG, el valor de los datos, en este caso para el vapor de agua. También la descarga posible a través de este icono aquí, el producto completo, en este caso estamos visualizando la temperatura superficial del mar. La elaboración de gráficas de tendencias de promedios mensuales, en este caso a través de todo un año para la variable de temperatura. Entonces, especificando una fecha inicial, una fecha final, y seleccionando un recuadro. Y finalmente la posibilidad de rastrear en el tiempo la visualización de una variable. Entonces, esta en particular se trata del pronóstico meteorológico, que podemos hacer a partir de hoy, seleccionamos esta función, y vemos a partir de la mañana de hoy, durante 48 horas, la variable calculada por el modelo numérico atmosférico, que nos permite tener una idea de la variable en particular precipitación, o temperatura, también está humedad relativa, y campos de viento. Entonces, esa es como, digamos, otra visualización avanzada, que no existe en otras plataformas que tratan del clima o de la metodología. Y ahora, pues voy a, vamos a navegar tantito, como la parte final de esta presentación, navegar tantito en la plataforma, bueno, antes de exponer una última diapositiva sobre las perspectivas de esta plataforma. Gracias, cedo la palabra a Iván Martínez. Bueno, buenas tardes. Déjenme nomás abro el explorador. Bueno, pues la plataforma Vista C, primeramente se accede a través de la dirección que pueden observar ahí, vista-c.igg.nam.mx. Y nada más como un comentario adicional a la parte de la infraestructura y el software, cabe señalar que todo lo que están viendo ahí, y lo que está debajo en la parte del servidor de mapas, es software libre, de código abierto. Absolutamente todo. Entonces eso nos permite tanto, digamos, ahorrar costos como institución, como también poder innovar en esos propios componentes de código abierto que bajamos y que modificamos para adecuarlos a esta plataforma. Y bueno, primeramente esa es la pantalla que observan al iniciar, al abrir esta dirección. Primero me voy a otras pantallas que tenemos acá en el menú. Tenemos una presentación del proyecto, en qué consiste, qué es lo que contiene, la parte del visualizador, los servicios. También aquí vamos a estar montando los videos que se hagan de estas animaciones que comentaba Javier, como la que tenemos aquí de precipitación. Se describen qué productos contiene el portal y las características del visualizador. También tenemos la parte propia del geoportal, donde podemos consultar y descargar algunos servicios. Aquí estamos viendo cómo esto se divina a través de categorías. Y acá abajo, pues podemos obtener la liga directa a los distintos productos e incorporarlas a un sistema de información geográfica. También como mencionaba Javier y como lo demostró con el QGIS, pero también de ArcGIS u otro se puede conectar. Y también aquí se descargan los archivos KML, con los que se pueden consultar la información desde Google Earth, por ejemplo. Aquí vamos a guardar, por ejemplo, uno. Y bueno, se guarda y se puede abrir en el QGIS. En fin, bueno, no me detengo en eso, porque ya lo mostró Javier también cómo funciona. Y claro, la parte de créditos, donde se vienen listados todas las y los investigadores que estuvieron trabajando en este proyecto, en los distintos grupos de trabajo que conforman, que están detrás, el grupo geoinformático, el grupo de percepción remota, el grupo de climatología y finalmente algunas publicaciones que se han efectuado en base a este proyecto. Y abajo también viene la referencia al manual de metodologías que mencionaba Javier también, que se presentó ante el Inegi. Bueno, ya nos regresamos ahora hacia el visualizador. Y en la parte, digamos, como comentaban hace rato, todo el visualizador es un… Intentamos que fuera muy amigable, muy accesible, muy fácil de utilizar, que tuviera también un diseño que permitiera visualizar todo el mapa y que pudiéramos, por ejemplo, mover estas ventanitas si queremos limpiar la área del mapa. Y las herramientas están por acá algunas. Hay una parte de ayuda que te especifica cómo se utiliza cada una de las componentes, por si hay alguna duda. Y acá en esta parte, en el menú de productos, pues tenemos las distintas categorías que mencionaba el doctor Estefan. Modelos climáticos, variables satelitales, variables de contaminación e índices agroclimáticos. Es un menú también dinámico en el que se va, digamos, descomponiendo, se va especificando en base a las categorías, a las subcategorías, por ejemplo, modelos climáticos. Tenemos modelos históricos, que son desde el 1989-2011 y los pronósticos a 48 horas. En el histórico tenemos temperatura máxima, mínima y precipitación. Y, por ejemplo, si elegimos temperatura máxima, ahí vemos ya el despliegue de esa cobertura. Podemos hacer un zoom dando doble clic. Como la mayoría de los mapas que consultamos en internet, mapas interactivos, también tenemos esta otra herramienta, con la que podemos hacer zoom in y zoom out, para visualizar los distintos niveles de zoom. Podemos modificar acá, mover el mapa. Tenemos la parte de capas de referencia, como son los límites estatales. También tenemos la línea costera, que también nos sirve como referencia, para ubicar dónde está el producto que estamos visualizando. Etiquetas también se pueden apagar y prender. Y acá tenemos, aparte de la herramienta para mover y desplazarnos en el mapa, una herramienta para la identificación del valor de los píxeles. Damos clic en un píxel, por ejemplo. Ahí sale la temperatura máxima, 22 grados, por ejemplo, ahí. Y así nos vamos pudiendo desplazar en el mapa, revisando todos estos valores. Y esta consulta es aplicable a todas las capas que tenemos. Por otro lado, tenemos la parte de las animaciones. Bueno, vamos a verlo mejor con la parte del pronóstico. Pero bueno, aquí tenemos otras capas, como precipitación, por ejemplo. ¿Cómo ha sido la precipitación? Desde 1979 hasta 2011. Aquí estamos viendo la animación que comentaban. Le damos, ahora sí que play, como tal. Y va cambiando día por día, el valor de la variable de tiempo, digamos, sobre esa cobertura. Y aquí es interesante lo que menciona Javier, porque desde 1979 a 2011, no recuerdo cuántas imágenes son, más bien cuántos modelos, pero son miles, ¿no? Y esos en la parte de GeoServer, del servidor de mapas, lo ven como una sola capa, en la que le cambian el variable de la fecha. A diferencia, por ejemplo, de Uniatmos, que también es un proyecto bastante interesante, en lugar de tener una sola capa, tiene las 20.000 capas ahí, ¿no? Entonces se vuelve algo pesadísimo, que resuelve la parte de los cubos de datos, ¿no? Y bueno, nos vamos a pronósticos, temperatura, por ejemplo, vamos a ver cómo está la temperatura en estos días. Este es, por ejemplo, a la una, ahorita a la una, y pues ahora sí que a las dos, y así podemos ir navegando a lo largo de las fechas, ¿no? Como mencionaba, se generan estos automáticamente a las 12 del día diario y se generan a 24 horas, ¿no? Por eso, y los rangos son de, me parece que de las 6 de la mañana del día, a 48 horas después, a las 6 de la mañana, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí si va a llover ahorita, o al rato, parece que no, por acá se ve, ¿no? ¿Dónde está la precipitación? Este, vamos a ver a las 7, cómo está, tampoco, ¿no? Afortunadamente no va a llover. Veremos al rato si realmente está bien el pronóstico, ¿no? En fin, y tenemos las variables satelitales, que se divisen en reflectancia, atmósfera, superficie terrestre, océano, me voy a ir un poco más rápido para, después ustedes podrán meterse, ingresar y consultar los datos. Tenemos cobertura de nubes, temperatura de nubes, por ejemplo, a mí me gusta esta capa, que tiene que ver con la temperatura de nubes. Aquí cabe decir que también, como son capas muy pesadas, algunos productos se tardan en cargar, ¿no? Y si tenemos un internet también deficiente, pues también se tarda en cargar, ¿no? Pero más o menos, yo creo que funciona más o menos rápido para las características de las imágenes, que son imágenes que a veces pesan cientos de megabytes, ¿no? Y bueno, también podemos descargar el producto. Ahí empieza a… Bueno, ahorita va a salir que ya lo está descargando. Ahí va, ¿no? CloudTops lo baja en TIFF. Y también están medio pesaditos, ¿no? Bueno, este mide 66, 67… Dependiendo, insisto, del producto, es el tamaño del archivo web. Podemos ver ese pesa más… 140 megabytes, ¿no? Afortunadamente, estamos aquí en la misma red y por lo tanto es bastante rápido. Y podemos también descargar el metadato. El metadato, pues viene la información de cómo se produjo, cómo se generó esa información. A ver, vamos a ver si lo puedo abrir con algún editor. ¿Esta primera? Bueno, ahí está la información. Es un estándar para el manejo de datos. Bueno, no sé cómo darle suma ahí, pero viene la información de quién la generó, con qué metodologías, el contacto del responsable técnico, responsable científico, etcétera, etcétera. La proyección, las coordenadas, toda esa información necesaria para compartir datos. Y bueno, esos son los productos satelitales. Tenemos también barrioles de contaminación, índices agroclimáticos. De barrioles de contaminación, actualmente tenemos solamente el sistema de monitoreo ambiental de la Ciudad de México. Que si hacemos zoom, vemos las estaciones aquí. Ahí se ven un poquito mezcladas con las etiquetas. Voy a quitar las etiquetas para que no… Y es interesante esta información porque son como 46 estaciones que están… Tienen información diaria, por hora, creo que desde 1986 hasta la fecha. Entonces, por ejemplo, aquí si seleccionamos este de aquí, el UNAM, Centro de Ciencias de la Atmósfera, y podemos irnos, insisto, como aquí con este menú, seleccionar alguna información hasta 1986. Por ejemplo, vamos a esa fecha, abril, en ozono, y consultamos cómo ha sido la variación en esas 24 horas de ese parámetro. y aquí vemos cómo ha variado el ozono en particular y podemos también seleccionar otras información. Por ejemplo, vamos a ver, PM 2.5, cabe señalar que no todas las estaciones miden todos los parámetros. Quizás una mejora después podría ser que, cuando selecciones una estación, te muestre en la lista solamente los parámetros que sí contiene para ese día. Vamos a ver si tiene partículas, ah, bueno, sí tiene partículas PM 2.5, que también es un problema grave de contaminación atmosférica y que también se relacionan con la temperatura, con el viento, con la humedad relativa, con otros productos que tenemos en la plataforma. Y bueno, finalmente, la última categoría es índices aeroguimáticos y aquí tenemos cuatro productos, horas frío, canícula, regionalización del golfo por clorofila y regionalización del golfo por temperatura. Y insisto, también todas las capas se pueden consultar a través de esta herramienta de consulta y ahí podemos ver los valores que están definidos como tal en la capa. Ah, y claro, me faltó, acá tenemos la leyenda, para cada una de las coberturas, capas tenemos la leyenda aquí. Entonces, básicamente, eso sería toda la parte del visualizador. Insisto, ya ustedes podrán consultarlo directamente y verificar las distintas funcionalidades que tiene. y pues para terminar un poco de ideas sobre qué queda por hacer, cuál es el futuro de esta plataforma o qué estamos pensando que pudiera contribuir está en proceso de transferencia al mapa digital de México del INEGI. Hicimos un primer taller allá en Aguascalientes con ellos para revisar un poco las condiciones de esta transferencia, las capacidades de instalación que tienen. Está también la perspectiva de integrar esta plataforma al laboratorio Lanot. Entonces, aquí, pues por el momento estamos incluso prestando el sistema de almacenamiento masivo para los datos de Lanot, esperando a que venga otro sistema de almacenamiento masivo para el relevo de todos los datos GOES 16 en particular. Está también pendiente esta posibilidad de transferir el aspecto Big Data de la organización de los datos en una de las formas que se organizaron los datos del Vistace y entonces transferir esto también a los datos de GOES 16 y de los demás sensores. Contribuimos, digamos, en términos de investigación para el laboratorio Lanot en términos de las tendencias ambientales a largo plazo. Finalmente, Vistace va a aportar a Lanot en términos de la sistematización de los datos históricos que tenemos en el instituto y el Lanot finalmente, o sea, las nuevas antenas van a retomar ese historial y permitir hacer el seguimiento de todos los datos que sean derivados del sensor NOAA en particular, de los sensores NOAA. está la perspectiva también de que para hacer ese seguimiento y llevarlo más adelante, pues un ejercicio de calibración de los datos anteriores y calibrar digamos lo que nos están las variables derivadas del sensor GOES 16 en particular sobre las variables que se estimaron en las plataformas NOAA. Eso es más o menos lo que estamos vislumbrando y es probable que haya más cosas que nos hagan el lazo o la contribución adentro del laboratorio Lanot que ahora ya tiene dos antenas adicionales y recupera la antena que adquirimos vía Vista C que es la antena de GeoNetcast que corresponde a esa red internacional que les platiqué de la red Geos entonces ahí en este asunto en particular pues estamos almacenando ya los datos de la antena GeoNetcast y las estamos sistematizando y por otro lado lo que permite también esta plataforma Vista C es contribuir a esta red internacional o sea es una red finalmente en donde existen antenas cada institución puede tener una antena que se llama la antena GeoNetcast y vía esta antena recupera los productos que se elaboran en las demás agencias que participan en esta red por ejemplo aquí adquirimos productos procesados por el INPE por ejemplo de Brasil que produce Brasil para el país pero también para el hemisferio americano entonces lo que ofrecemos ahí con el Vista C es la posibilidad de aportar a esta red para otros países vecinos por ejemplo el Caribe que no tendría a lo mejor la capacidad técnica de producir estos variables y esta manera de visualización entonces que ellos podrían recibir vía su antena GeoNetcast entonces aquí tenemos nuestra antena GeoNetcast pero la potencialidad que tiene es que subiéramos estos productos que se ven que vieron aquí en la plataforma Vista C algunos teniendo por ejemplo los pronósticos la tendencia climática histórica etcétera todos estos productos que podrían ser compartidos con estos países vecinos ese es como lo que ese tipo de contribución también podemos vislumbrar que pues es parte de nuestras metas entonces con eso cierro esta presentación si es que hay algunas algunas preguntas al respecto y con gusto podemos discutir bueno abrimos abrimos el micrófono a preguntas y comentarios compañeros gracias yo tengo varias preguntas el histórico es un reanálisis sí el reanálisis es cuando metes unos datos medibles en un modelo y completas la malla o sea lo vi que está en el tema o en la categoría de modelo por eso supuse que era reanálisis pero quiero aclararlo si no son datos observados o son ya sea por estaciones o son satelital o reanálisis me quedó la duda ok sí en efecto es lo que mencionas de reanálisis existe hay una interpolación a partir de datos no tienen datos observados de meteorológico nacional o satelitales o productos satelitales en histórico se incluyen datos satelitales pero se realizan correcciones sucesivas de estos datos entonces hay bueno aquí el que falta para contestar bien esta pregunta es Víctor Magaña porque finalmente él es el climatólogo a raíz de estos modelos sin embargo lo que entiendo de estos modelos climáticos en formato raster es que se generan a raíz principalmente de los datos puntuales de las estaciones meteorológicas y luego se les aplica un modelo que hace variar el valor de una referencia satelital en la parte que no corresponde a los puntos de las estaciones pero entonces es una mezcla de las dos sí porque yo me quedé con ganas de que el maya clicom de ccc pues lo hubieran evolucionado y pues desgraciadamente sigo esperando todavía que un día salga hasta de hecho hasta un día me metí a estudiar R con eso de hay que hacer el producto pero del del icc dice del ccc hace décadas el ccc hizo una cosita que se llamó creo que en el 2003 algo así hicieron un visualizador de los datos históricos de o sea de clicom los datos de clicom los históricos del sistema meteorológico nacional y por eso preguntaba si no tienen ustedes por ejemplo no hacen la visualización de las mediciones actuales de con agua del meteorológico nacional no están esos datos no y esa era otra pregunta los datos actuales son productos satelitales más bien están categorizados ahí como variables satelitales y esos son los del día aparecen ahí como satelitales son los del día presente o también tienen históricos no son históricos esencialmente los que se visualizan ahí son los adquiridos por la estación de recepción aquí y finalizó la recepción en por ahí de 2014 entonces son datos históricos desde el 96 el 1996 aproximadamente hasta el 2014 entonces esos son históricos entonces lo que preguntas de los datos actuales pues sigue siendo este ese modelo de reanálisis o sea si es es eso de un modelo con base en los datos de las estaciones meteorológicas actuales y ya con base en estos aplica un modelo de pronóstico de meteorológico yo no puedo consultar entonces el tiempo de esta semana con ninguna fuente el tiempo lo que quiero ver es por ejemplo las variables o las imágenes satélite humedad temperatura precipitación ya sea en satélite o ya sea en los automáticas del meteorológico nacional o en la roa o en cualquiera pero que vea pueda haber datos reales en tiempo real por un lado y los inmediatos no los días anteriores inmediatos por otro lado y ajá si me explico sí 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 pues me parece que sí a ver no no se puede hacer esa esa consulta pero es el proyecto a continuación que de alguna manera se va a conectar interlazar con los datos que está dando el ANOT del GOES 16 que ahí ahora sí ya lo podemos consultar cómo es el tiempo ahorita qué fenómenos atmosféricos están dominando de alguna manera se va a poder las mencionando actualmente no pero sí se tende a hacer esa conexión otra que tenía de los históricos es como qué resolución espacial y temporal tienen Gaby este lleva mucho tiempo este recibiendo estos datos y digamos hay esta nueva fase donde hay una antena nueva y este sí Gaby sí bueno este en cuanto al histórico la resolución es la resolución original del digamos del sensor AVHRR en cuanto a imágenes satelitales sí obviamente remuestreado entonces ya tiene una proyección cartográfica entonces uniformiza que todos los píxeles son de 1.1 kilómetro lo cual sabemos que a la hora que se aleja uno del nadir pues la resolución se degrada pero es el método estándar entonces no es la resolución real sino la resolución que se le da o el tamaño del píxel que se le da es de 1.1 es un método estándar un método que se aplica en todo el mundo entonces son imágenes ya proyectadas georreferenciadas de tal suerte que pueden pues tanto verse con vista C como cuando lo descargas ya tiene todos los parámetros entonces ese es el método que tiene o el procesamiento que tienen las imágenes históricas ahora en la plataforma de la NOT vamos a más bien ya tenemos las imágenes esto es reciente a partir de enero de este año tenemos nuevamente recepción de ese mismo grupo de satélites de los AVHR y ahora el sensor AVHR son los NOAI y los METOP entonces vamos a continuar a través de la unión de los proyectos de la NOT con vista C teniendo ese mismo ese mismo producto que es un producto estándar a la resolución temporal básicamente tienes una imagen al día diurna una nocturna ese es el periodo de revisita digamos el intervalo de tiempo dicen que en el 2014 cesó esa recepción y en el futuro van a comenzar la recepción con el GOES 16 bueno es que está por un lado GOES 16 por otro lado tenemos también de polares porque estos son satélites polares pero dicen que lo de GOES 16 está futuro todavía no no ya está eso ya está recibiendo lo que pasa es que ahorita es que el proyectote de la NOT implica que el primer año lo que se hizo fue la instalación del equipo empezar la compra del equipo de las antenas y eso este año vamos a tener ya los servidores con suficiente capacidad para hacer lo que hace vista C digamos o sea entonces para las versiones los datos anteriores satelitales era hasta el 2014 alguien comentó que está ahí y la fecha inicial cuando comenzaron 1996 entonces tenemos del 96 al 2014 una base satelital de resolución de 1.1 kilómetros y después dice que están comenzando a recibir los GOES y con el con los datos de GOES 16 también podías platicar como la resolución sí el GOES 16 es una es una misión nueva digamos aunque se llame 16 los 15 anteriores son muy distintos tienen mucha menor resolución espacial temporal etcétera esto se empieza a recibir desde el año pasado esta tiene una imagen de cono a cada 15 de CONUS que es continental US cada cinco minutos tiene globo cada 15 minutos tiene resoluciones espaciales que van de 500 metros a 2 kilómetros tiene 16 bandas espectrales incluyendo infrarrojo cercano que antes no se tenía tiene entonces tiene muchas características nuevas entonces ahorita el reto es que son juntando toda la información de todas las estaciones en la not en su máximo pico de actividad va a recibir aproximadamente 2.7 terabytes diarios de información y las tienen esas imágenes convertidas de la proyección cartográfica a que sea así planito latitud longitud creo que le llaman georreferenciado georreferenciado los tenemos este en mercator y en este para y para algunos recortes tenemos este cónica conforme de Lambert ahorita se pueden consultar en la página de la not pero como elementos individuales no tienen esta sofisticación que tienen vista por el momento entonces pero se pueden consultar puedes consultar puedes bajar imágenes tiff y se está hay animaciones se están actualizando cada vez que se recibe una nueva imagen se actualiza esas animaciones que están dentro de la página entonces digamos que lo del día de hoy lo puedes descargar y esa era la siguiente pregunta ya que más o menos entender lo que querían entender era como las características de la base quería preguntar si es posible obtener el net cdf a petición o sea tú le das el intervalo temporal y espacial y obtengo el net cdf que necesito obviamente eso es el trabajo de un proyecto de las características de vistas cd nuevo que ahorita apenas estamos en la etapa de planificación de esto y retomando experiencias anteriores va a ver ahorita no te puedo decir que si tú quieres un recorte de un área y además no te puedes ir históricamente porque no tenemos ahorita la capacidad de almacenaje pero si lo va a tener ahora los netcdf se pueden accesar vía ftp previo acuerdo ahorita lo estamos haciendo de forma individual porque necesitamos primero queremos conocer los usuarios y tienen que darse de alta la ip de la máquina que va a recibir esos datos entonces la idea es que a futuro va a poder ocurrir y ustedes saben actualmente porque yo necesito unos datos satelitales no quiero reanálisis o sea lo que hay casi siempre que he encontrado son reanálisis pero no quiero reanálisis quiero satelitales y lo que yo quiero es un netcdf de datos satelitales de la temperatura superficial del mar es lo que yo ando buscando ahorita y sabe a lo mejor si después me puede dar sugerencia yo creo que le molesta mejor después después lo platicamos llamo Elio Roca sobre ciencias de la atmósfera y también quería preguntarles muy bien bueno está bien gracias hola buenas tardes tengo dos preguntas una es qué probabilidad hay de añadir productos como velocidad del viento superficial y otra es si esto comenzó como un proyecto de Conacyt cómo se garantiza su continuidad a cinco o diez años velocidad del viento y velocidad y dirección del viento en la superficie si es posible añadirlo es cuestión de luego la posibilidad que tenemos ahí de interactuar con Víctor Magaña que es el que genera los datos por el momento no está no aparece ahí en la plataforma pero podría ser y la otra pregunta que va ligada en realidad porque las actividades que siguen ahí nosotros pues ahí existe un mantenimiento de esta plataforma pero siempre es deseable que encontrar un proyecto nuevo para poder pues realmente optimizar los recursos humanos para mantener la plataforma y pues incluso añadirle cuestiones a lo mejor a través de de los proyectos que puedan derivarse del laboratorio la not podría ser la manera en que que hiciéramos como un seguimiento y efectivamente por ejemplo pues eso tiene como como o sea incluye la dificultad incluso de la interacción con el Inegi porque pues se supone que estamos en un proceso de transferencia pero pues ese proceso está llevando en realidad bastante tiempo precisamente por la disponibilidad del personal del Inegi respecto a este asunto entre los miles de asuntos que tienen entonces yo creo que es una buena pregunta o sea es algo que se tiene que resolver para optimizar digamos la potencialidad que tiene en términos de transferencia y de desarrollo de esta plataforma hola soy María de La Paz Medina yo vengo de Comisión Federal de Electricidad del Departamento de Hidrometeorología nosotros estamos colaborando aquí con Nachelli en cuestiones de riesgos ante bueno metodologías para la elaboración de los atras de riesgo estamos haciendo una revisión y también hemos tenido un acercamiento con Gaby respecto a ser usuarios también dentro del consorcio porque dentro de Comisión Federal nosotros hacemos manuales de diseño para la infraestructura de CFE actualmente hay un atlas eólico mexicano que tiene que ver con la instalación de antenas de 100 metros son meteorológicas y son de sonar y radar para la medición en la vertical de la intensidad del viento asociada a la rugosidad que tiene que ver con el terreno tiene que ver con infraestructura propia de ciudades y se han estado metiendo algunos modelos de simulación el viento no es una variable fácil de trabajar nosotros hemos trabajado las estaciones meteorológicas automáticas principalmente ya que las climatológicas no lo miden en forma horaria o cada 15 minutos entonces hemos tenido que emigrar a este tipo de antenas y el esfuerzo que quiere CFE es llegar a 100 antenas a nivel territorio nacional pero pues eso es un gasto inmenso la Secretaría de Energía lo ha retomado junto con un grupo de daneses hemos tenido que recurrir hacia el exterior porque internamente no lo como que no había esa autorización y no había credibilidad en la gente de México eso es una era un problema porque estaba trabajando Politécnico el Instituto Nacional de Energías es el INEL es energía eléctrica y energía limpia con ellos es el proyecto entonces es muy importante esta información porque dentro de las intensidades ante tornados por ejemplo y huracanes hay destrucción o caída de edificios espectaculares puentes entonces hay mucha infraestructura que sufre este tipo de embates de intensidad de viento sobre todo por ejemplo donde hay estos corredores como el Istmo de Tehuantepec que es una fuente donde hay potencial de viento pero además también hay daños de vientos para las comunicaciones entonces yo digo me atendí esta respuesta porque si va a haber información y como estamos tratando de colaborar aquí con la gente incluso con Senapred hemos tratado de acercarnos para que cuando se hacen este tipo de alerta sistemas de alerta se considere la información un poquito también más local porque con esta situación de que los huracanes cambian de trayectoria en algún momento entonces los sistemas de alerta a nosotros nos sirven para mover equipo o sea para llevar postes cables personal y se reinstalen servicios de forma inmediata yo creo que la comisión es la primera institución que llega y atiende los desastres pero igual necesitamos la cooperación de las instituciones y agradecemos también a Gaby que de alguna forma nos han permitido acercarnos a esto para que nosotros seamos usuarios y a la vez sacar recursos y productos sobre todo felicidades me gustó mucho su trabajo muchas gracias bien no sé si hay alguna otra pregunta tal vez mi pregunta es un poquito técnica pero yo veo que en la presentación tienen que están utilizando bases de datos Postgres y bases de datos Mongo entiendo un poco la diferencia entre esta parte SQL y no SQL pero en qué casos están usando Postgres y en qué casos están utilizando Mongo digamos Postgres lo utilizamos para el procesamiento de todos los datos espaciales vectoriales GeoServer específicamente con estructuras de datos NetCDF lo utilizamos para los datos raster y la parte de Mongo la estamos bueno la ha estado trabajando Marco es este ahorita está más bien nivel de experimentación para el manejo de grandes volúmenes de imágenes raster y digamos ahí el problema hasta la fecha es que no hay una integración madura entre Mongo y GeoServer entonces como que todavía está está en experimentación pues gracias y otra pregunta sería el visualizador que están presentando en qué marco de trabajo lo están desarrollando por ejemplo si fuera en OpenLayer en Liblet o en qué tecnología lo están desenvolviendo el visualizador está en OpenLayers 4 es JavaScript la mayoría de los demás componentes y actualmente estamos migrando de PHP a Python porque hay unos componentes que trabajamos debajo en el servidor que se volvieron obsoletos con la nueva versión de PHP 7 y que no sobre todo que hay una parte aparte del GeoServer que trabajamos en MapServer que tiene que ver con las consultas en base a rectángulos sobre los datos eso ahorita lo mencionó Stefano en su presentación no está funcionando por justo esta nueva versión de PHP entonces estamos trabajando en esa migración pero básicamente es eso es PHP JavaScript y OpenLayers como cliente de mapas dinámicos web no pues esta parte de hacer el cambio a Python pues los felicito sobre todo porque PHP tiene muchos baches ahí de seguridad que hay que tener siempre mucho cuidado entonces muchas felicidades gracias ¿alguien más se hace a comentar algo? con esto damos por concluida la sesión creo que habrá quien tenga todavía más comentarios en corto creo que para no sé para el instituto este tipo de proyectos son fundamentales y si bien se hace la transferencia INEGI sin duda es un desarrollo que seguirá como parte de las tareas fundamentales del AGE felicidades y muchas gracias les vamos a dar su constancia para este fan gracias que nos va a presentar María Cristina Ordóñez becaria postdoctoral de geografía física gracias 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 gracias